Voy a agarrar la parranda Al que se vaya durmiendo, sáquenlo de mi camino Me gusta el trago de amadre, no tengo por qué negarlo Y si me invitan un pase, yo no voy a despreciarlo Me gusta tomar con hombres, que no los asusta el diablo Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito No se equivoquen poquianchis, al hablar con este indito De puros billetes verdes, traigo lleno el morralito Tengo toda mi fortuna, por el filón de la sierra Me enseñó muy bien mi padre, cómo trabajar la tierra Como soy ejidatario, tengo mi propia parcela Yo sé que a mi competencia, yo no les agrado mucho Pero eso a mí no me importa, ya estoy curado de susto Traigo mi super del once, y no la cargo de lujo Ya con esta me despido, yo voy a seguir tomando Vengan todos mis amigos, vamos a seguir bloqueando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Tati, tráiganse un grupo norteño, la banda se está sanando Tati se cataldo, la banda se está cansando Gracias por ver el video.